La chica del video de la aerovía de Guayaquil ha dado la cara y ha roto el silencio luego de que se corriera el rumor de que había fallecido, como saben las imágenes de una pareja teniendo relaciones en una aerovía de Guayaquil se volvieron virales en redes sociales y luego de ello corrió el rumor de que la chica del video había sido ejecutada a causa de eso, pero porque fue que se comenzó a especular con la muerte de esta mujer, esto comenzó a causa de un acto de sicariato que se dio en la localidad de la libertad y es que en dicho lugar un hombre asesinó a una mujer de un impacto de bala, fue a partir de allí que muchos usuarios relacionaron este hecho con la chica de la aerovía, cuyo nombre es Tatiana Tuárez, por ejemplo veamos este post, dice, aparece con un impacto de bala Tuárez Tatiana, alias la gordita egre, que fue en la aerovía de Guayaquil, supuestamente su ex pareja la mandó a matar, y es que se especulaba que el joven con el que estuvo en la aerovía no era su pareja, sino que este se enteró cuando la noticia salió en todos lados, y pues tomó represalias. Según muchos afirman, él incluso le pagaba el instituto a la chica y la apoyaba económicamente, motivo por el cual la ira lo cegó y contrató a un sicario. Pero bien, ¿cuánto de esto es cierto y qué ha dicho la mujer al respecto? Ella a través de su cuenta de Twitter indicó que sigue con vida y que muchos medios están inventando cosas solo con el fin de crecer. También afirmó que no está con nadie, yo no tengo marido, soy una mujer soltera, y si tengo a alguien que pague mis estudios, pues es cuestión mía, mencionó en un live de Instagram. También pide que dejen de burlarse de ella, que nadie conoce el sufrimiento ajeno, que todos saben lo que pasó en la aerovía, pero nadie sabe cómo se está sintiendo, y que esto le está afectando psicológicamente. Indicó también que tomará acciones legales contra las personas que usaron su imagen sin su permiso, y también reveló que está teniendo muchas propuestas de distintos medios para que hable del clip, puro morbo a mi entender. Pero bueno, sí, cometió una equivocación, quizá por pasión, quizá por ser joven. Lo cierto es que no parece que ella haya querido que su video salga en redes y se haga viral, y como sabes, una vez que está en internet, ese error la perseguirá por siempre. ¿Qué te parecieron las declaraciones de esta joven acerca de su supuesta muerte? Me gustaría mucho conocer tus opiniones al respecto.